Por fuera del blanco Aves de carroña se quedaron mirando para el morro con el tema de Javier Ocampo Hombre que come hombre Bueno, a quien responde a su manera ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín Javier Ocampo Se posesionará el próximo 1 de Januari De 2024 Como diputado de Risaralda Ya, no joda más Por fuera del blanco El Ministerio del Deporte y el Gobierno Nacional Yo no sé si Petro Yo no sé quién fue el inepto El incapaz La bestia Que dijo que los medios de comunicación Virtuales, no virtuales, locales No pueden transmitir en vivo los Juegos Nacionales Esa es una estupidez grande Una estupidez grandísima Una estupidez inmensa ¿Cómo así? Los Juegos Nacionales Hay que transmitirlos por todas partes Por todas las redes Para que el mundo se dé cuenta ¿Qué está pasando en el campo deportivo? En el eje cafetero No sean pendejos Presidente, no sea Bueno Si le estoy pidiendo respiración profunda Roberto Yo también tengo que tenerlo Por fuera del blanco Venga Señores notarios El de la notaría cuarta Servicio de atención De 8 a 1 de la tarde Iba a 1 a las 12 y media Y le dicen que no Venga Notario ¿Será que esos vagos que usted tiene ahí Si le están sirviendo a usted? Póngale cuidado Notaría cuarta Póngale cuidado a eso ¿A qué vagos? Si no van a atender la gente A las 12 y media Entonces digan que hasta las 12 y media Así se vean hasta la 1 Pero si uno llega a las 12 y 30 Y marranean y marranean Y despacio A las 12 y 50 le dicen a la gente Váyase Es una falta de respeto Señor notario ¿Cómo llama el notario? El notario de la notaría cuarta No sé Pensaba ser la tercera Venga póngale seriedad a eso No contraten empleaduchos Porque no hay que suba Eso va en detrimento Del bolsillo de ustedes Ah pues no hay que ir para otro lado Notario De la notaría cuarta Ojalá llegue este video Tienes muchas vagas No vagos sino vagas allá Ojo con eso Seguimos creciendo por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego